Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, una práctica de fútbol linda, ya preguntando todos los detalles para el partido del miércoles. ¿Cómo está el equipo para este partido? Bien, con fuerza. Sabemos que en los últimos partidos visitantes nos ha faltado muy poquito para traernos algo y bueno, hemos aprendido, creo yo, de los errores e intentaremos no cometerlos ahora. Bueno, hablemos sobre el trabajo que se ha realizado en este día. Bueno, una práctica de fútbol. Creo que hicimos 40 minutos de fútbol intenso. Bueno, paró dos equipos el profe y bueno, mañana sabremos cuál va a ser el equipo que va a jugar el día del miércoles. ¿Cómo está la motivación para este partido antimonicipal, teniendo en cuenta que todavía se lucha por la clase picoce? Sí, un rival lindo para jugarle, una cancha linda, un clima lindo y bueno, sabemos que es un partido que la gente lo toma como especial. Nosotros también, son planteles parejos los dos y el que haga mejor las cosas va a ganar. ¿Cómo está el ánimo de los jugadores? Con todo, con todo. Sí sabemos de que últimamente de visitante nos ha faltado, como decimos nosotros en Uruguay, 100 gramos para el kilo, o 10 centavos para el quetzal, ¿no? Nos ha faltado muy poquito, pero bueno, hemos aprendido los errores, vamos a intentar no cometerlos y para lograr la victoria. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.